Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes 2 de junio. Sean todos bienvenidos. Madre del adolescente de 16 años asesinado con arma de fuego el pasado domingo 28 de mayo en el barrio Francisco Javier de Valledupar, manifiesta que su hijo no tenía anotaciones judiciales. Hoy me encuentro aquí queriendo limpiar el nombre de mi hijo, porque muchos canales dicen que mi hijo tenía anotaciones judiciales. En ningún momento mi hijo tiene anotaciones judiciales. Pues mi hijo en el momento estaba pendiente porque se iba a prestar el servicio militar en la escuela de cadentes de Bogotá. Él vino hace algunos días acá a visitar a su novia, que se encuentra acá en Valledupar. También les aclaro que sí, se ve y se escucha que están tirando muchos panfletos en todas esas zonas. Y les aclaro también, mi hijo no aparecía en ningún panfleto, no aparecía Daniel David en ningún panfleto. No lo sé, esperemos en Dios y en la justicia que lo aclare, porque realmente no sé qué pasó con mi hijo. ¿Por qué me le arrebataron la vida? No sé. ¿Quién le había salido y qué se encontraba haciendo de esa hora por ese sector? Él estaba de fiesta, como todo adolescente hoy en día que quiere salir de fiesta a divertirse, cuando de la nada le arrebataron su vida. Un ganadero secuestrado en el año 1989 es uno de los organizadores de la marcha este sábado 3 de junio, la cual exige la liberación de las personas que han sido privadas de la libertad por grupos al margen de la ley en el departamento del Cesar. Más que marcha es una caravana por la vida y la libertad. Es una caravana que vamos a sacar desde aquí de Bayupar, pero también vienen de Aguachica, vienen de Santa Marta, vienen de Barranquilla, de Fundación. Es decir, nos vamos a confluir en el cruce en Chiriguaná. Ahí nos vamos a encontrar, vamos a salir de Bayupar de aquí de la feria ganadera y nos vamos por la vía a La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, Las Aguas. Y en cada pueblo de estos vamos a llegar a saludar a la fuerza pública, a la policía, al ejército. Le vamos a dar la mano en apoyo por lo que hacen cada día por nosotros. Pero también vamos a hacerle un llamado al presidente de la república, porque lo que no queremos es volver a la etapa esa funesta de los años 90, 80, en los cuales en el departamento del Cesar habían secuestros todos los días. Un hombre se autoeliminó de un disparo en medio de un hecho registrado en un lote baldío del barrio Don Alberto, en Valledupar. A la víctima, quien se encuentra sin identificar, le hallaron la pistola con la que atentó contra su vida y en una de sus manos presentaba ahumamiento, producto de la combustión de la pólvora del arma de fuego. En el municipio de La Paz fue desmantelada banda delincuencial dedicada al desguasadero en motocicletas. Este operativo dejó tres personas capturadas. Entre las incautaciones, tenemos más de 15.000 autopartes de motocicletas avaluadas en 360 millones de pesos, entre lo cual se logra la captura de tres personas de nacionalidad venezolana de 41 años, 30 y 31 años de edad. La administración municipal de Becerril colocó la primera piedra al proyecto mejoramiento de vías rurales, una obra que beneficiará a la comunidad de esta población. Falsa alarma de un explosivo dentro de una aeronave de Avianca, paralizó por una hora el aeropuerto de Valledupar. Nos llegó una información vía telefónica, por parte, haciendo de pasar por un tal sargento, que supuestamente en el vuelo específico tal, va a un paquete explosivo. Entonces, los protocolos en los aeropuertos son complicados, son delicados. En medio de una riña protagonizada la noche de este jueves en el Parque Villa Miriam, un joven de las barras bravas del Valledupar Fútbol Club, conocido como El Costa, resultó herido de varias puñaladas, siendo trasladado a un centro médico. Manuel Francisco Hernández Salcedo, de 69 años, murió luego de recibir una descarga eléctrica cuando manipulaba unos cables al interior de su vivienda en el barrio San Martín de Bosconia. Ejercítate, arma tu combo y únete este sábado en la Expedición 3.0, una aventura en el Cerro Santo de Etziomo, que organiza la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, para promover actividades físicas. El punto de encuentro será en el Colegio CONFA Cesar, a partir de las 6 de la mañana. ¡Gracias!